Concha de la Lore Guise Guise Acá, Guise Guise, Guise Guise Guillermo Guise 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 Acá, Guise 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 Guillermo Hey Hey Steffi Si, Stephanie Wow Boluda, no te vi Que estás por acá Por la zona Que estoy re ciego No veo nada Que sorpresa Hermosa Bueno, basta 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 de qué O sea, no te hagas el boludo Basta Me viste Me viste Nos vimos Me reviste No te hagas Porque no me saludaste Para, 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 para ¿Vos estás diciendo Que yo soy el tipo de persona Que ve a alguien que conoce en la vía pública Y no la saluda? Sí ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí Ok, son muy buenas Sí, sí, te vi claramente Te vi Me hice el recontra Mega Super Borudo Sorry Pero es que ¿Sabes lo que pasa? Es como que sos la amiga de un amigo De una amiga De alguien que me cogí hace seis meses Y nunca más llamé Y no digo que seas una completa desconocida Pero estás como ahí, ¿no? Está mal Está tan mal Es muy grave Estás muy mal ¿Eh? ¿Querés llorar? Estás por llorar Vos sos un psicopata Si vos ya sabés que yo te vi Y me hice el boludo ¿Para qué venís acá a saludarme? Vine porque quería que sepas Que yo sabía que vos sabías Yo sabía que vos sabías que yo sabía Que vos sabías que yo sabía ¿Eh? Saludame No te voy a saludar Saludame Me parece que acá hay un solo psicópata Y no soy yo Sos más bien Vos Vení, ¿me saludas? No, no, no ¿Qué haces? Te ordeno que me saludes ¿Me ordenás? Ya Vení, me saludas ¿Vos me saludas? ¿Qué algo estás haciendo? Saludame Saludame Te voy a saludar nunca Saludame Saludame Hola, 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 hola Saludame bien No sé cómo se hace Preguntame cómo estoy ¿Cómo estás? Bien Preguntame por mis cosas ¿Cómo están tus cosas? Bien Mándame besos a las chicas Besos a las chicas Bien Nos vemos Vamos a saludar Vamos a disfrutar la ciudad Luchemos por la vida Más 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 Gracias.